Antes de que empiece este video quiero dejar algo bien en claro y es que este es un canal totalmente imparcial Donde no hay preferencia por ningún partido político, se respeta la opinión de la gente Y no hay preferencia por ningún equipo de fútbol ni nos andamos burlando de ningún presidente Gracias En el video de hoy formas de morir nuestras protagonistas principales son las mujeres Pero para poder yo hablar de las mujeres necesito hacer un video mínimo, mínimo que dure 3 días Y la verdad no estoy muy seguro si se puede hacer un video que dure 3 días Producción, ¿se puede hacer un video que dure 3 días? No Averiguate el número ahí del dueño de YouTube Yo te disfrape también, ¿no queréis? ¿Cómo que no? ¿Y para qué te estoy pagando yo a vos entonces jinete perro? Aprendiendo con Javier Jinete de perro se le llama a las personas de baja estatura Por ejemplo, Harry Potter es un jinete de perro Cabe resaltar que en países como Venezuela muchas de las personas se ríen de sus propios defectos Por eso en mi opinión en Venezuela no existe el bullying Pero decime, ¿pa' qué te tengo yo aquí en el canal? Así fue con el video anterior Te dije que me consiguieras el número de Donald Trump y tampoco Ahora el número del dueño de YouTube y tampoco Es tan difícil conseguir el número de Donald Trump o del dueño de YouTube Vení pa' acá a vos a hacer los videos y yo busco los números Parecís un productor de TV o de BTV, todo inservible y todo inútil Las mujeres Las mujeres Cómo nos hacen sufrir pero cómo nos encantan El 80 o 90% de las mujeres de todo el planeta tienen algo en común Y es su actitud y su carácter Pero ¿qué pasa? Que solamente las mujeres latinas tienen esta cuestión de la actitud y el carácter como que repotenciado Es decir, las mujeres del resto del planeta se quedaron como en Super Saiyajin 1 Y las mujeres latinas están como en Super Saiyajin 4 No tengo que explicar eso de Super Saiyajin porque creo que no hay ser humano en este mundo que no haya visto Dragon Ball Z Así que no lo voy a explicar Ahora, si no ha... Para la música Para la música Si no has visto Dragon Ball Z, por favor Lárgate de mi canal No digas nada Lárgate Por favor Gracias Todos sabemos que las mujeres más bellas del mundo son las mujeres latinas Venezolanas Colombianas De Brasil De Argentina De Puerto Rico Ecuador República Dominicana En fin Las mujeres latinas son las más bellas del planeta Pero lidiar con ellas Es una vaina loca Ellas no tienen cinco sentidos Ellas tienen un sexto, séptimo, octavo, noveno sentido Ellas ya saben que les estás mintiendo pero te dejan hablar Ellas saben que les estás ocultando algo Cuando les dices que vas a estudiar pon examen pero en realidad estás grabando un video para YouTube Ellas ya lo saben ¿Y por qué lidiamos con ellas? Porque las amamos Porque queremos estar con ellas Y por eso lidiamos con ellas ¿Y qué me refiero yo a lidiar con ellas? Por ejemplo Celos Ah, ¿por qué te moví rápido? No queréis que vea el celular, ¿verdad? No queréis que te vaya lo que te llegó Ah, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Vamos a ver ¿Quién carajo es Lilian Tintori? ¿Y por qué esto dice que ha publicado un nuevo tuve? Bipolaridad ¿Vos para qué me compras el regalo de cumplemesis? Estamos pelados Mijo, tenemos que comprar otra licuadora Se dañó Y vos gastando ahí en regalito Estoy asombrada con vos, ¿ah? Estamos cumpliendo un mes Y ni un regalito Pero dale Ya yo te estoy conociendo Vamos a ver quién te va a cocinar mañana Problemas mentales Mi amor, no sé Pero yo creo que vas a votar por el PSU ¿Qué opináis vos? Ira Ve papito Si te vas a estar quejando de lo que cocino No te hubieses casado conmigo Y te hubieses quedado a vivir con tu madre toda la vida Para que te cocine la vieja esa todos los días Dominación Ve Ni creáis que vas a salir con los amiguitos tuyos Yo vos no voy pa' ningún lado Porque no me da la gana Manipulación Ah, te me vas a lebrestar Bueno, vos veis que vas a hacer O tus amiguitos O yo En fin Este tema de las mujeres abarca miles de temas Podría estar aquí haciendo miles de videos O al menos un video de tres días Como quería averiguar Si se podía hacer con el dueño de YouTube Que mi productor jinete de perro No me pudo averiguar Pero hoy aquí en mi video Voy a ser más específico Y les voy a estar mostrando Un segmento de videos Hechos por mí De cosas que nunca debes decirle O hacerle a tu mujer Si quieres seguir vivo Especialmente si tu mujer es latina Vas a comer No, ya no tengo hambre Si te comiste como cinco empanadas Dale pues Te bajé cinco kilos en tres días Vos me veis gorda Cinco kilos menos será en el pelo Te iba a decir Estoy casi que anorexica ¿Por qué estás tratando de responder? O sea, decime lo que pensabas Yo no me voy a picar Poquitico gorda Ajá amor, ¿te gustó? Si, te quedó buena Eso es todo lo que vas a decir Si, que estaba buena Me gustó Claro, pero cuando te cocina tu madre Y si te desvivís halagando a la vieja esa ¿Verdad? Lo que no es cuando... Mija, porque a ella sí le queda bien Veste y te quedas pa' que mami Olvídate, yo voy pa' las canchitas No papito Te voy a decir como funciona esto Vos te vas a vestir Y vas a ir conmigo Porque vos haces lo que a mí me dé la gana Yo no voy a estar allá todo el día con la vieja esa ¿Qué dijiste? Que no voy a pasar todo el día allá con la vie... Mi amor, estas recetas sí me están dando resultados Sí, como el pote de helado que te mandaste ayer ¿Qué estás insinuando? Que pareces un manatí de agua dulce, mija ¿Cómo puede ser posible que tú seas capaz, Javier, de hacer semejante cosa? Hay muchos tipos de mujeres en esta vida Las hay flacas, gorditas, altas, bajitas, pelirrojas Achinaitas, rubias, morenitas, inteligentes, dramáticas, opositoras, chavistas Delicaditas, no tan delicaditas y bueno, eso Pero sin importar como sean En algún momento de su semana van a ser locas, exofrénicas, de mentes bipolares o tripolares Y ahí es donde tú tienes que procurar amarlas igualmente Pero estar atento de todo lo que te dije anteriormente Si no quieres morir ¡Gracias! ¡Gracias!